Señor, cuánta necesidad tiene tu pueblo, apriento está de ti, hoy, hoy esperamos, esperamos que tu presencia llegue hasta nosotros. Mira Señor mi corazón, mira mi vida, es toma tuya, estoy dispuesto a recibirte en este momento. Algo está pasando entre la multitud, alguien camina por ahí, se oye gritar a la gente, un poder grande invade este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos, quien da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los nudos, quien liberta a los cautivos, es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, en compasión de mi dolor, mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, bendito y alabado sea el poder de Dios, Señor Jesús, sigue mirando a este pueblo, como tú lo hacías en aquel tiempo que liberaba y sanaba, a tantos enfermos, mira cuántos enfermos hoy también están aquí, y hoy esperan por ti, Señor, sigue liberando, sigue sanando a tu pueblo, mi Dios, porque tu poder se sigue moviendo, bendito y alabado sea tu nombre santo por siempre, Señor. Jesús, el Hijo de Dios, está aquí, su presencia inunda mi sed, ven, sáname de esta enfermedad, arráncame de este sufrimiento, toma en tus manos mi corazón y sáname. La presencia del Señor, está aquí, es Jesús, quien sana a los enfermos, quien da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mundos, Jesús, quien liberta a los cautivos, Jesús, es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, en compasión de mi dolor, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, en compasión de mi dolor, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, mírame, Señor, ven y quema todo mi ser, con tu llama divina de amor, adiós mundo cruel e ingrato, la insensatez de ti se hizo dueña, las tinieblas, las tinieblas cubrieron tu rostro, tus miradas, con el pecado se cruzaron, descansa en Dios, alma mía, vuela de altura en altura, gózate en su presencia, de mi buen Señor, que me salva, adiós mundo cruel e ingrato, la insensatez de ti se hizo dueña, las tinieblas cubrieron tu rostro, tus miradas, tus miradas, con el pecado se cruzaron, descansa en Dios, alma mía, vuela de altura en altura, gózate en su presencia, de mi buen Señor, que me salva, llama divina del amor, venga alienta con tu fuego mi vida, que todo mi ser viva en ti, y tu gracia llene mi existir, sentirme lejos de este mundo, caminar en pureza y dignidad, vivir en gracia y santidad, y habitar en la presencia celestial. Llama divina del amor, ven calienta con tu fuego mi vida, que todo mi ser viva en ti, y que tu gracia llene mi existir, sentirme lejos de este mundo, caminar en pureza y dignidad, vivir en gracia y santidad, y habitar en la presencia celestial. calienta mi corazón, con tu llama divina de amor. calienta mi corazón, y habitar en la presencia celestial. calienta mi corazón, y habitar en la presencia celestial. calienta mi corazón, como bendecirá. calienta mi corazón, maria, madre de dios, modelo y reina, del amor, tu humildad, Te engrandeció, y la corona, Él te dio, obediente al Padre, siempre fuiste, con puro y limpio corazón, en ti el Hijo se encarnó, y la humanidad se salvó. Madre mía, madre mía, ven abrázame, te quiero decirte mamá, Madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá. Hoy te canto, madre mía, con orgullo, y alegría, vengo cansado, a tus pies, hablar contigo, Madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá. Madre mía, madre mía, madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá. 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 El dolor desgarra mi alma, no sé lo que es el amor, el llanto nubla mi vida, a mi familia le falta Dios, no hay paz, no hay amor, solo tristezas, llanto y dolor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. Mamá, ¿por qué no me hablas? Ven, Señor, llena mi vida, y enjuga las lágrimas de mi alma. Mamá, toma mis cargas y tristezas, quiero llenarme de amor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me escuchas? Porque te fuiste, papá, porque nunca me dijiste que me amabas. Y tu mamá Porque nunca me comprendiste Mamá ¿Por qué no me quieres? Papá ¿Por qué no me hablas? Mamá Te fuiste de casa Y cuando estás Nunca me escuchas Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Tú me perteneces Por supuesto Que ahora Al ser todo diferente Y al mirar todo diferente Con razón tendrás Que gritarle al mundo Que tu alma Es solamente del Señor Ríndete a Él Ven con Él Y siente Como Él te lleva A los brazos del Padre Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre Con tu sangre Tu alma es de Dios No es de nadie en este mundo Solamente del Señor Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre Levanta tus manos en este momento Y agárrate de los ángeles Como también dicen ellos Mi alma es tuya Señor Alabando y glorificando El nombre de Jesús Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre A brillo de sangre A brillo de sangre Señor Señor Aquí estoy Enteramente tuyo Señor Solamente tuyo Señor Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Solamente tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Solamente tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Solamente tuya Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre A presión de sangre Solamente tuya Solamente tuya Solamente tuya Mi alma es tuya, mi alma es tuya, mi alma es tuya, solamente tuya, que mi alma es tuya Señor, solamente tuya, tu me compraste con tu sangre, Señor, ahora estoy en tus manos, ya, ya, no estoy atado a nada en este mundo, ya Señor, soy tuyo, solo tuyo Señor, mi alma es tuya, mi alma es tuya, que mi alma es tuya Señor, solamente tuya, tú me compraste con tu sangre, gracias Señor, gracias por estar conmigo y quedarte tan cerca de mí, gracias Señor. Música Mírame Jesús, mírame Jesús, ya no puedo más. Música 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 Siento que me tocas, que me abrazas, siento tu mirada, que penetra, tu presencia tan cerca de mí, que me quema, que me quema, Música Música Hoy quiero cantarte a ti, mi buen Jesús, darte gracias por estar aquí, hoy quiero gritarle al mundo, lo tierno y dulce que eres, Música Música Me voz resuena en mi interior, hijo mío, yo te amo, he venido a darte de mi amor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿Eres o te crees el menos de lo que siempre están contigo? ¿Ya crees no ocupar un lugar importante en la sociedad, en tu casa o en el corazón de alguien? ¿Y eso te lleva a decir que nadie te ama, que eres el menos? No, para Jesús eres tan importante. ¿Cuántas veces te has sentido, rechazado y sin amor? Porque no tienes a alguien que te brinde su calor, sientes que nadie te quiere y que no tienes valor. Hoy el Señor quiere amarte como nadie me puede amar. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él, nadie te ama como Dios, como Él, nadie te amará. Nadie te ama como Él, nadie te ama como Dios, como Él, nadie te amará. ¿Quién? 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 Si como Él nadie podrá amarte, nadie, porque Él fue a la cruz por ti, murió por ti y tus pecados, Él también lo llevó a la cruz. Él también lo llevó a la cruz y hoy vive por ti y hoy te ama tanto que ha vuelto a la vida por ti. Tú que te sientes destrozado porque alguien que amabas te falló, el Señor quiere vendar tus heridas, quiere sanar tu corazón. Nadie te ama como Dios, Él te ama de verdad. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él. 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 Nadie te ama como Dios, como Él, nadie te amará, nadie te amará. ¿Traes contigo muchos recuerdos en tu interior que te imposibilitan amar y ser amado? ¿Siente que tu vida se divide porque no tienes a alguien que pueda penetrar en tu corazón y darte lo que ahora te está haciendo falta? ¿Siente que hace falta una presencia viva que te dé la gracia para tu ser alguien en la vida? Quizás las heridas que llevas no te permiten ser lo que quieras ser. Hace falta que penetre en ti la presencia viva de Dios. Hace falta que penetre el Espíritu Santo y ponga lo que ahora Jesús quiere poner. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Sana las heridas que hay dentro de mí, sana las Espíritu de Dios. Sana las heridas que hay dentro de mí, sana las Espíritu de Dios. Sana las heridas que hay dentro de mí, sana las heridas que hay dentro de mí, sana las heridas que hay dentro de mí. Necesito que penetres a mi corazón llagado por tantos recuerdos del pasado. Sáname, 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 Espíritu de Dios. Sáname, 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 Espíritu de Dios. Quiero que penetres a mi vida y con tu poder sanen las heridas que hay en mi corazón. Esas heridas que me han causado el recuerdo del pasado. Sáname, sáname, Señor. Espíritu de Dios, sáname, sáname, sáname. de Dios, sáname, sana las heridas, caí dentro de mí, sana las espíritu de Dios, sana las heridas, caí dentro de mí, sana las espíritu de Dios, sáname, sáname, sáname 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 espíritu de Dios, sáname Señor, alguna vez has sentido en tu corazón. Tú que sufres, que lloras, porque no tiene un padre o una madre, que te abrace, que te haga sentir que tú vales y que tú eres hijo de Dios, no temas, Jesús quiere hoy enjugar tus lágrimas y darte de ese amor que sólo Él sabe dar. Ven a Jesús y siente la infinidad de su amor. Hoy me siento vacía y sin amor. El dolor desgarra mi alma. No sé lo que es el amor. El llanto nubla mi vida, a mi familia le falta Dios. No hay paz, no hay amor, sólo tristezas, llanto y dolor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa. Y cuando estás, nunca me escuchas. Nos dice Isaías en el capítulo 54, 10, los montes podrán correrse, las colinas podrán moverse, mas mi amor de tu lado no se apartará. Por eso, no temas que tu padre o tu madre te abandonen o te hayan dejado, no temas que se hayan ido lejos. Jesús está cerca de ti y hoy Él quiere darte de su amor, ser ese padre y esa madre que ahora tú estás necesitando. Ven Señor, llena mi vida y enjuga las lágrimas de mi alma. Toma mis cargas y tristeza, quiero llenarme de amor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me quieres? Papá, ¿por qué no me hablas? Papá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa. Papá, ¿y cuando estás? Y cuando estás, nunca me escuchas. Se fue tu madre, se fue tu padre, ya no están contigo Te sientes solo o sola y ya crees que no hay alguien que te pueda amar No pienses así, hay alguien, hay alguien que todavía no se ha ido Y que nunca se irá porque murió por ti y siempre está vigilando tus sueños Ese alguien es Jesús, y hoy, hoy, Él te lo quiere decir Aunque tu madre te abandone, aunque tu padre te abandone Yo nunca me olvidaré de ti, por eso te llevo grabado en las palmas de mis manos Para nunca olvidarme de ti Mamá, ¿por qué no me quieres? Papá, ¿por qué no me hablas? Mamá, te fuiste de casa Y cuando estás, nunca me escuchas Te han fallado tus amigos Las tiernas y dulces miradas de Jesús Son penetrantes, son serenas, son limpias Y cuando penetran al alma Transforma todo lo que allí hay que no es de Dios Señor, a ti acudo en este momento Y borrar todo lo que hay en mí que no sea tuyo Saca, Señor, todo resentimiento negativo Saca, Señor, todo lo que me está impidiendo recibirte Yo quiero amar, Señor, yo quiero pedir perdón, Señor Yo quiero ir a aquel que le he ofendido Aquel que le he tratado mal Aquel que le he traicionado Allí quiero ir y decirle, Señor Que tú me has transformado con tus tiernas miradas, Señor Mírame Jesús, mírame Jesús Ya no puedo más que llorar Tu presencia inunda mi ser Te siento muy dentro de mí Siento que me tocas, que me abrazas Siento tu mirada, que penetra Tu presencia tan cerca de mí Que me quema, que me quema Siento que me tocas, que me abrazas Siento tu mirada, que me tocas, que me tocas Siento tu mirada, que penetra Tu presencia tan cerca de mí, que me quema Hoy quiero cantarte a ti, mi buen Jesús Darte gracias por estar aquí Hoy quiero gritarle al mundo Lo tierno y dulce que eres tú Hoy quiero gritarle al mundo Lo tierno y dulce que eres tú Tu voz resuena en mi interior Hijo mío, yo te amo Yo te amo He venido a guardarte de mi amor He venido a guardarte de mi amor He venido a guardarte de mi amor Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te has dejado ya transformar Señor Ante ti Ante ti Señor me encuentro Todo mi ser Señor se estremece Tu presencia me hace temblar Y te siento Y te siento muy dentro de mí Tu luz baña toda mi alma Tu sombrón acaricia mi existir Oh Jesús Oh Jesús envuélveme de ti Te siento muy dentro de mí Te adoro Oh mi dulce Jesús Mis palabras son todas para ti Tócame Tócame Con tus manos Vacíame Lléname de ti Que en mí Solo estés tú Te bendría Y quantos No O y El написo Estas tú Mae Siento tu mirada sobre mí Tus pasos que se acercan a mí Tu sonrisa nubla mi debilidad Tu existencia domina todo mi ser Te adoro, oh mi dulce Jesús Mis palabras son todas para ti Tócame, vacíame Lléname de ti Que en mí solo estés tú Te adoro, oh mi dulce Jesús Mis palabras son todas para ti Tócame, vacíame Lléname de ti En mí solo estés tú Te seguiré Señor, te seguiré Señor, te seguiré De ti me viene el auxilio Nada, nada ni nadie podrá separarme de ti Señor, te seguiré Eres mi fuerza y me apoyo En la oscuridad Eres mi luz En mis problemas Eres mi salvación Señor, cuando me siento Cuando me siento de caer Y a ti Y a ti Y a ti clamo para levantarme Señor, te seguiré Señor, te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Señor, te seguiré Te seguiré ¿Quién de ti ¿Quién de ti me podrá separar Ni las pruebas, angustia o desnudez Ni el hambre, ni persecución? No, no, no Pues contigo siempre yo estaré Pues contigo siempre yo estaré Mi Jesús Te seguiré Señor, te seguiré De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor, te seguiré Señor, te seguiré Señor, te seguiré Te seguiré Señor, porque de ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de tu presencia Bendito y alamado seas por siempre Hay momentos de caída De angustia De debilidad De aflicción Hay momentos en que la oscuridad nos envuelve Entonces nos preguntamos Señor, ¿dónde estás? No te siento, Señor No te veo Sí, porque en este momento no gritarle Como le gritaba el salmista Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo Estás aquí, Señor Hermano Hermana Jesús nos lo dice En el capítulo 1128 de San Mateo Venid Venid a mí, los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Levántate, mi hermano Mi hermana Que a ti también El Señor Te quiere aliviar Venid a mí Venid a mí Si te sientes cansado Venid a mí Anda, no lo dudes Si agobiado tú estás Venid a mí Tus cargas son sus cargas Si te encuentras enfermo Venid a mí Jesús está contigo Que yo te sanaré Venid a mí ¿Acaso crees que tu dolor es grande Cuando es mirado por Jesús? ¿O piensas que tu herida es profunda Cuando Jesús derrame el amor? No lo creas Él está aquí Y hoy te lo dice Ven a mí si está cansado y agobiado Y tu carga Yo la aliviaré Entre tus manos Está mi vida Entre tus manos Pongo mi existir Hoy vengo a ti Para pedirte Que sales Mi dolor Venid a mí Venid a mí Si te sientes cansado Venid a mí Venid a mí Si agobiado tú estás Venid a mí Venid a mí Venid a mí Si te encuentras enfermo Venid a mí Venid a mí Que yo te sanaré Venid a mí Venid a mí Venid a mí Si te sientes cansado Venid a mí Venid a mí Si agobiado tú estás Venid a mí Venid a mí Venid a mí Si te encuentras enfermo Venid a mí Venid a mí Venid a mí Que yo te sanaré Venid a mí 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 Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consuelo. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te encuentras enfermo, venid a mí. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Si no estás preparado, limpia tu corazón, si no estás preparado, limpia tu corazón. Porque ya se acerca la gloria del Señor, porque ya se acerca la gloria del Señor. Recuerda Jesucristo que un día prometió, recuerda Jesucristo que un día prometió, que pronto Él vendría por el pueblo de Dios, que pronto Él vendría por el pueblo de Dios. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Juntos con María te esperamos Señor, juntos con María te esperamos Señor, para este gran día que pronto llegará, para este gran día que pronto llegará. Lo dice el Evangelio en Juan 14.3, lo dice el Evangelio en Juan 14.3, que Cristo vendrá a llevarnos con Él, que Cristo vendrá a llevarnos con Él. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene el Señor. La iglesia católica está en oración, la iglesia católica está en oración, esperando el día, el día del Señor, esperando el día, el día del Señor. Recuerda Jesucristo que un día prometió, recuerda Jesucristo que un día prometió, que pronto Él vendría por el pueblo de Dios, que pronto Él vendría por el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Oye hermano, ven a renacer de nuevo, en el Espíritu. Quinta noche, en el Señor. ¡SUSCRÍBETE! ¡Aleluya! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡ fak! Hoy siento que mi vida se me va Hoy siento dolor en mi alma La angustia no la puedo resistir Todo a mi paso es oscuro y soledad Déjenme llorar, quiero llorar Déjenme gritarle al mundo mi dolor Me siento sola, triste y sin paz Abrázame Jesús, abrázame Señor Dame de tu amor, alivia mi dolor Llévate mi angustia, dame de tu paz Ven lléname Jesús, de tu infinito amor Música Quiero encontrar, quiero encontrar Alguien que calme mi dolor Alguien que entienda que soy hija de Dios Abrazame Jesús, abrázame Señor Dame de tu amor, alivia mi dolor Llévate mi angustia, dame de tu paz Ven lléname Jesús, de tu infinito amor Abrázame Jesús, abrázame Señor Dame de tu amor, dame de tu amor Dame de tu amor, alivia mi dolor Llévate mi angustia, dame de tu paz Ven lléname Jesús, de tu infinito amor Sientes que no puede más Que todo a tu alrededor se derrumba No hay luz en tu camino Anda, no temas Cuando creas que ya no puedes más Aquí está Jesús Ánimo, ánimo Levántate Que aquí está el Señor Sientes que no tienes fuerzas Que no hay paz en tu corazón Que caminas en tinieblas y llantos Lleno de tristeza y dolor 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 La tormenta de tu vida es fuerte Quieres gritar y no puedes La carga es muy dura y pesada Ya no puedes más Ya no puedes más Ya no puedes más Ánimo, levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo Desde la eternidad Ánimo, levántate Yo soy Jesús Si te sientes triste y solo Vengo a estar contigo Vengo a estar contigo Dame tus lágrimas Dame tus lágrimas y tu dolor Dame tu vida y tu soledad Soy Jesús y te vengo a sanar Soy tu salvador Recibe mi amor Hace tiempo morí por ti Ahora vengo por ti Por amor tus pecados hice míos Ahora libre eres tú Ánimo, levántate Ánimo, levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo Desde la eternidad Ánimo, levántate Yo soy Jesús Si te sientes triste y solo Vengo a estar contigo ¿Crees que estás perdido Y que todo es oscuridad? El mar es profundo No puedes salir de la tormenta No tienes salida Por ningún camino Anda Aquí es a Jesús Y hoy Te lo sigue repitiendo Levántate Porque es tan grande Su amor para ti En este día de hoy Que Jesús te toma de las manos Y te dice Ven conmigo Yo solo Vengo a estar contigo Gracias Señor Por estar conmigo Vengo a estar contigo Vengo a estar contigo Vengo a estar contigo Vengo a estar contigo Temento Vengo a estar contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Pasas por el momento más oscuro y difícil de tu vida? ¿Percibes un ambiente pesado en tu trabajo o en tu casa? ¿No te sientes amado por alguien o eres incomprendido? ¿Hace tiempo que no puedes reconciliar el sueño por tantas preocupaciones? ¿Andas por caminos que no te preocupes? ¿Qué teание? ¿De qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás? Gracias.